Hola, me llamo Estela, vengo de Palma de Mallorca y me encanta el mundo de la moda. He realizado anuncios para diversos países como Alemania, Holanda, realicé como protagonista el último videoclip de Aneta Sablik y bueno, me encantaría poder venir aquí a Barcelona a hacer castings. ¿Y una vuelta?